Una preguntita, ¿pasará Neney Cabrera siendo protegido del 16 de agosto? Parece que no me escuchas. Ahí si me está escuchando. No me hable de equivocación, que ha hecho miles de cosas malas. Entonces, no es lo mismo. Vamos a hacer esto. Y salió mal. Hacer esto, esto, esto y lo otro. Y más mensajes, es deporte y más caro. No son errores. Son premeditaciones. Gracias. Un abrazo sincero para ti, Héctor. Si se llevan a Neney Cabrera. Tenemos una imagen de Neney Cabrera. Vamos a ponerlo a figurear. Qué bueno, Neney. Así sí es chulo. Dejar a los pobres sin pintura y negociar. Si se llevan a Neney Cabrera, dicen que no queda una gobernadora, que no vaya a presa. Si se investiga realmente lo que pasó con la pintura, dicen. Yo no sé si es verdad. Sigue embarrando al gobierno del presidente Luis Abinader y él se deja embarrar. Aún el presidente no da señales para cancelar al turbio funcionario envuelto en gran corrupción de acuerdo a lo denunciado y a lo dicho, de hecho, por la propia dirección de compras y contrataciones. El propio gobierno, doña Miriam Germán Brito. ¿Y usted para dónde está viendo cuando le mencionan el nombre de Neney Cabrera? ¿Atención, doña Milagros Ortiz Bosch? ¿Usted cree que va a poder seguir en este gobierno tapando la corrupción con las sinvergüenzadas a la que usted se presta día tras día, protegiendo a los más corruptos de anteriores gobiernos y protegiendo, convirtiendo en intocables a los corruptos que han hecho fracasar a Luis Abinader en este gobierno? ¿Acaso cree el presidente Luis Abinader que va a poder mantener a doña Milagros Ortiz Bosch sin que el país le caiga encima por mantener a esa desfachatada como directora? Nada menos que de ética e integridad gubernamental. ¿Cuándo es lo que más ha faltado en este gobierno? Ética e integridad gubernamental. Él, óigase bien, tiene que ir el propio Fulcar a figurear, a ponerse adelante, a allantar a la justicia, a allantar al pueblo, creyendo que se deja a todo el mundo allantar acá, presentarse ante la Cámara de Cuentas a pedir una auditoría, cuando no pidió auditorías de las anteriores gestiones, cuando no pidió auditoría por la sobrevaluación de tabletas, cuando no pidió auditoría de su gestión mientras estuvo al frente del Ministerio de Educación y al día de hoy faltan decenas de miles, cientos de miles de millones de pesos aparentemente malversados en su gestión, arrancándole el derecho a la educación a los niños, a los jóvenes de la República Dominicana, enviando el peor mensaje del gobierno de Luis Abinader que se burla del futuro de la patria y queda impune. Y tiene que ir el mismo a figurear, a ponerse adelante en la Cámara de Cuentas y en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa porque quienes están para ello dan la espalda. Hágame el favor, se la van a seguir jugando pensando que este pueblo tiene los ojos tapados. No sé los demás, pero mientras nuestro canal, Luna TV Canal 53, exista, mientras este humilde servidor de ustedes esté con vida, mi compromiso es con la verdad y con el pueblo dominicano como lo ha sido hasta hoy. No es posible que Luis Abinader piense que va a poder montar un proyecto reeleccionista mientras ese señor no sea investigado y que todo ese dinero que falta en el Ministerio de Educación y este nuevo Ángel Hernández, el nuevo ministro que arrancó con la pata izquierda, óigase, sincero por lo menos es cuando está hablando del tollo que es la educación en la República Dominicana. Eso es una absoluta realidad, lo sabemos todos, pero nadie lo había dicho. Ahí Ángel Hernández, que parece que tiene sus resquemores con este Roberto Fulcar, pero ha sido claro, aquí la educación no sirve y los niños no están aprendiendo. Pero óigase, ese señor llega ayer a Santiago, convoca a una rueda de prensa, a la prensa de Santiago, ayer a las 12 del mediodía creo que era la convocatoria a una rueda de prensa del nuevo ministro de Educación Ángel Hernández, Ángel Esteves, creo que dije Esteves, ese era uno de los anteriores ministros de, ¿cómo se llama de medio ambiente? Ángel Hernández. Por cierto, humildemente, yo soy el director de prensa de este canal, aquí produzco este programa, produzco la opinión y produzco también, coproduzco el noticiero Lo Que Debes Saber y coproduzco también a fuego lento. Cuatro programas, aparte de la dirección de prensa y yo no recibí ninguna convocatoria de prensa del nuevo ministro Ángel Hernández de Educación. Parece que van a seguir la línea de obviar nuestro canal, tienen todo el derecho, no tienen ninguna obligación, pero después dicen que uno dice, si no somos convocados, pues no tenemos que asistir a ningún sitio y tenemos que simplemente tratar de leer o escuchar la cobertura de otros medios de comunicación. Pero si el nuevo ministro de Educación Ángel Hernández considera que Luna TV, Canal 53, es un cuadro pintado en la pared, amén, se le respeta y nosotros tampoco lo necesitamos. Ahora bien, después se cosecha lo que se siembra. Oiga, señor presidente Don Luis Abinader, escuche a Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Qué le parece que ese señor haya convocado a una rueda de prensa en las oficinas de su universidad privada? La UAPA, Universidad Abierta para Adultos. Una excelente universidad, una excelente oferta universitaria, sobre todo para los adultos que no tienen la oportunidad en horarios para otro tipo de universidades tradicionales. Una cosa no se mezcla con la otra. La UAPA es una estrella de la educación en República Dominicana. Él es el fundador copropietario de la Universidad Abierta para Adultos. ¿Cómo es posible, teniendo la gobernación, su salón, estando centro de convenciones, el propio Ministerio de Educación y muchísimos otros salones? Oígase, ¿a dónde se va él a montar la rueda de prensa? A su universidad privada en Santiago. Fue tan grande el escándalo que desató que se tuvo que desbaratar y posponerla, pero se reunió con los directores regionales. Oiga bien, señor presidente, arrancó con el pie izquierdo su nuevo Ministro de Educación, Ángel Hernández. Primero convocando a la prensa de Santiago. A nosotros no se nos convocó, como siempre, se nos dejó afuera, lo cual a nosotros nos importa un bledo. Pero usted sabe lo que es esto, convocar a la universidad privada. O sea, que él va a manejar todo desde su escenario. Desde el escenario privado, señor presidente. Y el costo del montaje de una rueda de prensa en su empresa privada. Y entonces en la tarde tenemos los informes fidedignos de fuentes inmediatas a nosotros de que en la universidad abierta para adultos UAPA, el nuevo ministro, que debe dar un buen ejemplo a los demás funcionarios, a la niñez y a la juventud, lo que está es mudando el gobierno para su empresa privada. Esta metida de pata, lamentablemente, nos hace saber a lo que podría eventualmente venir este señor en el Ministerio de Educación, que ya no aguanta más escándalos.